Y en Venezuela los habitantes del estado Miranda gobernado por el derechista Enrique Capriles siguen expresando su malestar por las malas condiciones en que viven mientras acusan al opositor de haber adquirido un apartamento en la ciudad de Nueva York en Estados Unidos que está valorado en unos 5 millones de dólares desde Caracas Teofilo Griffin nos trae los detalles en el siguiente informe Es el Nacional, una de las tantas barriadas del estado Miranda gobernada por la oposición de derecha en Venezuela En este sector habitan más de 20 mil personas, la mayoría sin servicios como las de aguas servidas aspiran a contar con instalaciones deportivas pero la gestión del gobernador Enrique Capriles tampoco apunta a satisfacer esta demanda Eso demuestra en realidad la política que estos seres están planteando el neoliberalismo que lamentablemente a nosotros nos está afectando a nivel nacional en virtud de la gestión que ellos están haciendo que no están haciendo ninguna por supuesto La mayoría de las viviendas del barrio El Nacional están consideradas de alto riesgo como la de Blanca quien habita sobre un muro de 10 metros de alto necesita una obra de contención prometida por Enrique Capriles durante su campaña electoral aún sin concretarse Pero aquí, él no sabe venir por acá, por estos lados Capriles, activista de derecha derrotado electoralmente en dos oportunidades por el chavismo El Consejo Legislativo asegura no tener recursos para gobernar Pero el Consejo Legislativo confirma que la región recibirá este año más de 8 mil millones de bolívares el equivalente a más de 50 millones de dólares, casi el doble de los recursos entregados por el Ejecutivo Nacional a esta gobernación en 2013 Lo que le exigimos es que gobierne, eso es lo que nosotros le exigimos a Enrique Capriles que cumpla con su responsabilidad Mientras se genera suspicacia la incertidumbre de hacia dónde se destinan los fondos asignados a la entidad Cuando según denuncias, el gobernador tiene un apartamento en las lujosas residencias de Lúcida en Nueva York que cuestan actualmente entre 4 y 6.5 millones de dólares El precio promedio de 5 millones de dólares equivale a lo que costaría construir 80 viviendas para los mirandinos según cálculos de la Gran Misión Vivienda Venezuela Desarrollado y mantiene una política de desestabilización permanente Porque es mentira que el gobernador Capriles sea el moderado de la oposición No lo es, él es parte de un juego para interrumpir la democracia venezolana Capriles es denunciado constantemente por abandonar sus funciones como gobernador Por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas debió asumir 13 obras que eran responsabilidad del gobernante opositor Teófilo Griffin, Telesur, Estado Miranda, Venezuela